Hasta el fondo no hay nadie, así que pueden seguir hasta el fondo, hasta el fondo, hasta donde está el punto rojo no hay nadie. Sigo hasta el fondo, sigo hasta el fondo. Sigamos hasta el fondo, sigamos hasta el fondo. Ahora acá, TG. Papi, ya tenemos que abrir eso. No, 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 ahora es ahí. Otro TG. Miembro de los enemigos vivo. Otra, no sé, Jigo, ok. Papi, ya matamos a todos, muy bien, ¿verdad? ¿Estás armado, realizador? ¿Estás armado? Es que podemos entrar. Pelado no le va a hacer nada, weón. Pelado no le va a hacer nada. Ese ímpetu asesino, uy, marica, porque se veía tan oscuro. Sí, en la repetición nos hará hacer más negro que tu culo. ¡Oh! Digo. No, miro, hace me de más claro, ¿no? No. Se puede, se puede, muchacho. Grito de guerra. Grito de guerra y vamos a ganar. Es un perquito de guerra. Eso sí. Por ahí arriba. Uy, Dios mío, yo estoy aquí, compañero. Todos atrás. Uno. Ahí está. Le han detectado. Le disparé un alivá. Yo jurando que seguía arriba. Ya han estado en cocina. ¿Dónde está? Golazo. Pero si tú dijiste que estaban en cocina. No, yo dije que estaban abajo. ¡Oh! 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 En esta oficina. A la izquierda tiene al dog. ¿Ves a alguien dentro de... Dentro de la alacena? Por ahí tiene al dog. Por ahí dog. ¡Izquierda! Ah, malparida. Dale, va. De ahí otro jugador. Ahí está. A la derecha. ¡Su puta mamá! ¿Qué más timing, oye? Solo queda un ataque al delito. Totalmente. ¡Vamos, tú, tú, tú! El de eso me volteo. Pero creo que para que me volquee. Yo también fui, güey. Estaba dentro a la derecha, tú. Que sale por algún lado. ¡Mátalo, muátalo, muátalo! ¡Wow! ¡Ay, no muere! ¡Haremos de cuenta que no existe! ¡Haremos de cuenta que no existe! ¿Cómo? Dice Akito. ¡Qué gastos! ¡Nah! Los aliados han muerto en el combate. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Vale, vale, vale! ¡Muere, este es a tu uso, Akito! ¡Tuso! ¡Te habría regalado! ¡Hay uno ahí abajo! ¡Hay uno aquí abajo! ¡Así! ¡Son de disparé! ¡Rónica! ¡Es la alivie! ¡Muerta, muerta! ¡Ya sé! ¡Ah, tu pinche mamá! Del huequito que había en la pared al frente. Muy tocado el dock, pero ya se recuperó. ¿Se abrió o no abrió? ¿Se abrió? ¡Se abrió, se abrió, se abrió! ¡Me mataron atrás! ¿Qué hay ahí, Tuso? ¡Me tiro! ¡Aquí está, aquí está, en punto uno! Tiene una cámara, puede verte. ¡Uy! ¡Casi me caigo! ¡Tiene uno detrás! ¡Lo toco yo también! ¡Lo tengo uno! ¡Ah, puta madre! ¡Ay, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Tuso, sí, arriba con usted! ¡El nervioso que usted dice! ¿Tienen ahí una alarma, gringy? ¡Cámara distante! ¡Y no, te está rompiendo los Jaegers! ¡Tiene Jaegers! ¡Pero si te haces aquí! ¡Podrías estar levantando aquí, sí! ¡Están dejando caer ese! ¡Oh, me puta! ¡La puerta, la puerta también! ¡Tiene el equipo obligado! ¡Pin 5, Tuso! ¡Pin 5! ¡Lo marco! ¡Te avanza, te avanza, pin 5! ¡Te avanza por pin 5! ¡Ya lo perdí! ¡Una aquí! ¡Tiene una aquí! ¡Lo tumbaste! ¡Mira! ¡Por detrás tienes a uno, Tuso! ¡Mira! ¡Los aliados han muerto de combate! ¡Muy poquitas malas tienen! ¡Oh, esa arma! ¡De esa vieja! ¡Parece que le costara llevar cargadores en el bolsillo! ¡Cuta madre! ¡No cerramos esa pared! ¡Por eso le digo a nadie reforzó ahí! ¡Recargando! ¡Ya están arriba! ¡Claro! ¡Ya abrieron donde siempre se abre! ¡Perfugo, trampa extendido! ¡Dole! ¡Lo estoy poniendo! ¡Muy buena, Wipi! ¡Buerzo! ¿A quién mataste, Wipi? ¡A la Great Knock! ¡Ush! ¡Degenerada! ¡Ash! Oiga, pero que velocidad. ¡A la Great Knock! ¡Ah! ¡No tiene muy buen tiquera! ¡No atacate! ¡La Ash estaba por fuera del bridge! ¡Estaba por fuera del bridge! ¡Estaba por fuera del bridge! ¡Estaba por fuera del bridge! ¡La última vez! ¡Teders! ¡Tengo cámara de parrilla! ¡Miro si les entra! ¡Pues me dan a mí! ¡Ah! ¡Por atrás! ¡Estaba! ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¡Cerdito, cerdito! ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Ya está adentro! ¡Qué mala suerte! ¡Sí! ¡Salió! ¡Salió! ¡Está por fuera! ¡Va a ir a recoger el Sedax, creo! ¡Va a ir a recoger el Sedax! ¿Puedes salvar el C4? ¡Wipi tiene muy buen ping, Wipi! ¡Ella! ¡Sí! ¡Ah, mierda! ¡Se puso en un lugar donde no se puede cogerlo! ¡Está con cerdito más o menos por el bridge o por la ventana! ¡Eh, por el bridge, por el bridge! ¡La estoy viendo por el bridge! ¡Ya no la veo! ¡Portigo, Wipi! ¡Atrás tuyo es a esa puerta! ¡Ya sabes que está ahí por el láser! ¡Por tres, por tres! ¡Por tres! ¡Por tu lado, por tu lado! ¡Se fue hacia la ventana, se fue hacia la ventana, gringui! ¡Está por la ventana de gringui! ¡Portigo, Wipi! ¡Último agente aliado en pie! ¡Utras! ¡Portigo, Wipi! ¡Portigo, Wipi! ¡Faltan 15 segundos! ¡10 segundos y fuera! ¡Faltan 5 segundos! ¡Aguanta, Wipi, aguanta! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Se ha superado el límite de tiempo! ¡Uf! ¡La estrategia de la paciencia! ¡Inteligencia, no! ¡Inteligencia! ¡Uy, como se está viendo de escuro en la repetición! ¡Muera, hombre! ¡Sí, ya la habían dicho! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Sal, sal, sal! ¡Sale! 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 ¿Quién fue Grigui? ¡No! ¡Se dispararon! ¡Ah! ¡Me mataron, huevo! ¡No! ¡No! ¡Me mató, huevo! ¡Pero por qué disparaste, huevi! ¡No! ¡Se era una broma inocente! ¡No! ¡No! ¡Me mataste! ¡Marica! ¡Muera! ¡Qué chafa! ¡No te iba a dejar por fuera, huevi! ¡Sí! ¡Todo fue culpa de Tellez, huevo! ¡Tellez me hizo entrar en un momento! ¡De pánico! ¡De pánico! ¡Yo lo eliminador! ¡Ya siempre era una broma, huevo! ¡Pero marica! ¡Fuiste escuchado, huevo! ¡Lo hubieras dado! ¡Me no sé! ¡Dios, huevo! ¡Yo no lo iba a cerrar! ¡No lo iba a cerrar todo, huevo! ¡Además he alcanzado a abrir otra vez! ¡Dios, huevo! ¡Todo loco! ¡Todo es ruchido! Posición de la bomba segura. Le han descubierto. ¡Retírese! ¡Suelo protegido! Me acabo la risa, mira. Entro otra vez. ¡Bien drama! ¡Tengo uno, tengo uno, tengo uno! He needing отдель buena vez. Dispararon por esa ventana. Depodiando. Bebeán, huebé, hueju, huej. ¡Buenísima! ¡Bajo, bajo, bajo! Qué bonito eso. ¡Qué bonito eso! ¡Está abajo! ¡Ya me pelaron huevos! ¡Esa, esa! Por dentro, por dentro! ¡Fj! Se estaba cubriendo, pa. Tengo uno en PIN 3, PIN 3, PIN 3, LACE, PIN 3 de la escalera. ¡Ay, PIN 3, PIN 3, PIN 3! Tenemos gente en PIN 3. ¡PIN 5, PIN 5! Muy buena. Ah, se ve que está dando un tiro al man. ¡Oh, tumbado, tumbado! Creo. Están parando, están parando. ¡Uy, pero por favor! ¡Ese nada que prendió! ¡Gracias, Giri! ¡Qué profesionalismo! ¡No me matarás! ¡Tiziano, muchachos! ¿Cómo estás? ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Voy! ¡Sí! ¡Se está aperturado! ¡Se está aperturado! ¡Vamos a terminar! ¡Casi! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Y su puta mamá! ¡Estaba pegado a la pared! ¡Eh, eh! Muy buena. Muy buena. Puedes tener uno a la derecha, seguro. Muerto el Dock. ¡Llevante, llevante, llevaste! ¡Uy, qué perro! ¡Ay, qué hijo de puta! ¡Perté re malparido! Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Ya pasó, ya pasó. Perdón. ¡Tengo que recargar! ¿Una agüita de valeriana o qué? Creo que le gusta esa agüita de mi banana. ¡Uy! 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 ¿Qué es el por ahí, tío? ¡Es el tío! ¡Ah! ¡Se me da puta aquí! ¡Mierda! ¿De abajo? ¡Ni idea! ¡No se puede tomar! ¡Ahí está el cruzo! ¡Mátalo! ¡Hay uno abajo! ¡Hay uno abajo, Wipi! ¡Me entra con el escudo! ¡Y mira si puedes plantar! ¡Estás re loco! ¡A la izquierda, Tuzo! ¡A la izquierda! ¡Entra, Wipi! ¡Entra y planta con Tuzo! ¡No, Wipi! ¿Qué estás haciendo? ¡Que loca! ¡Era loca! ¡Era loca! ¡No, Wipi! ¡No, Wipi! ¡No, Wipi! ¡No, Wipi! ¡Estoy parándole a la puta cara! ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Por entrada principal. En... escaleras. ¡Ya, Wipi! Voy a preparar el escudo. Marica, no hay nadie en punto. No me quedo. Pin 4, pin 4, pin 4, pin 4, pin 4, pin 4, pin 4. multipsol, pin 4, pin 4, pin 5, pin 4, pin 5, pin 4, pin 4, pin 5, pin 5, pin 4, pin 5, pin 6, pin 4, pin 5, pin 7, pin 5. Aaaaaah, Давайте te dé&UI! ¡Ere 있잖아요! ¡ mah剛剛 no va a pasar! ¡Carrпол-8c pixel sinón! Ajá, Pofa a Raji sinón. ¡SM. ¡ OSM. nenos. ¡Muuach40 deaths! Ford Ford Cost! ¿Dónde están más o menos? La puerta, la puerta del bridge ¡Ah! Bridge abajo, abajo ¿La puerta del bridge? ¿Abajo? Sí, claro ¿En el bridge? ¡Eso es, eso es! Si yo me mato otro carajo ¡Lol! ¡Ok! Sí, 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 ok No, no, pero no tiene hacks Ok, ok, Excelsior No, no No, no Excelsior Excelsior está jugando mucho Sí, era de tiempo Cambiado, ¿no? Fue valioso Nos murió el guiri, muchachos Demostrémosle que nosotros sí podemos ¡Vamos a ver! Ahí hay un... ¿Cómo es una alarma de sonido? Ah, él me ha batido por el momento Hay uno subido en punto o algo Voy a entrar ruseando Lo que fue, fue No, no No, no No, no Ah, el castel Ciego, muchachos, ciego Mátalo, mátalo, Wimpy, te voy a salir a la derecha, dispara, 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 dispara Rápiz para toda la derecha No, 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 no Te sube la arma de sonido, Serdi Dios, ojalá que no haya otra, Serdi Ay, ¿qué hago? Espera, espera, dispara Tienes danza Thatcher a las puertas, lo que sea, para hacer ruido Ahí está, lo pago uno, bueno, lo maté, lo maté No, 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 contra uno ¿Dónde estaba? No sé, planta, planta y sal Te sales, te sales por la ventana, Serdi Salte ya, Serdi, salte, salte, perra Cuélgate, cuélgate, Serdi Buena, y esa está buenísima Cuélgate y volteate Volteate, Serdi, volteate Con la puta C Espéralo, espéralo, espéralo Correte pa' un lado, correte pa' un lado y que el desplante Oh Partida tan visajosa, oiga Uy, qué partidón, weón No, y ese final, ese final de partida No hubiera sido presidencial con ese fuego de contención, mejor dicho Muy buena, muy buena Pepecinco, buena partida Todos lo hicieron excelente Uff